Muy conforme con los resultados, a medida que la preliminar en cama elástica individual nos fue más o menos a los dos, y sincronizado, no la entrenamos casi nunca, la entrenamos en las competencias, y a donde pensamos la serie también en la competencia, y nos salió muy bien. ¿Y en la individual? Y en la individual, en la preliminar, no nos fue tan bien a ninguno de los dos, y en la final nos pudimos enfocar y dar lo mejor de nosotros. Bueno, y en esa final, ¿qué pensabas cuando saltabas? Y lo que me decía el profe, las correcciones que tenía que hacer, en los saldos que tenía que salir para arriba, sacar brazos y hacer lo que él me decía. ¿Arriesgaste? Sí, hice la serie que tenía planeada, cambiándola un poco, debido a que iba un poco mal, pero metiendo una muy buena serie. Obtuvimos el primer lugar en Junior en trampolín, primer lugar en doble mini, primer lugar en Senior y primer lugar por equipo, así que creo que deben estar muy conformes. Fui el que tiró un salto que nunca había hecho yo, y superé mi marca en doble mini. ¿Y por qué hacía esa decisión? No sé, porque el profe nos había dicho si quería hacerlo, y yo estaba, el doble mini estaba muy lindo para tirarlo, y lo hice. ¿Estabas seguro, digamos? Sí, muy seguro. ¿No lo habías practicado nunca? No, lo practicaba en la cama elástica, los dos saltos que tiré, pero nunca en doble mini, porque no hay mucho espacio, y casi en los torneos nomás vamos a hacer doble mini. Las preliminares no fueron tan buenas, pero sí la final. En cama elástica fue muy mal para mí, Santi metió una, pero la otra más o menos, yo fallé las dos, y en doble mini me fue. ¿No se dieron por vencido y siguieron buscando? Sí, en la final hice 11 saltos, hice creo que el menor puntaje, hice el menor puntaje, y bueno.